En esta oportunidad llegamos a la majestuosa selva de nuestro país y más allá de sorprenderme con la naturaleza, tuve la oportunidad de conocer a un maestro artesano. Llegamos a Pucallpa para conocer al maestro artesano César Asipali, quien ha dedicado su vida a plasmar nuestra cultura en tallados de madera y esculturas. Él es César Asipali. Hace ya cerca de 35 años más o menos que me he dedicado al tallado de madera. Desde la edad de 10 años, cuando estaba en Pucallpa, de acá de Pucallpa, a una hora más arriba, ahí mi profesora Angélica Ceballos Ríos, ahí ella nos daba la tarea, cualquier cosita, canoitas, avesitas, todo lo que es animalito. Y mis sobrinos estudiaban en San Francisco y en aquel tiempo también su profesora les daba la misma, educación por el arte. Y cuando ellos han terminado sus primarias, como no había posibilidad para secundaria, se han quedado en la chácara y ahí empezaron a tallar. Ahí empecé yo en tiempo de lluvia, en tiempo de sol, comencé a tallar viendo a mis sobrinos que trabajaban ese arte. Empecé a trabajar y un paisano ahí de San Francisco llegó a mi casa, a visitar mis trabajos, me invitó para llevar mi arte allá a su casa, porque en ese tiempo la gente, los turistas llegaban. Y ahí me contacté con el señor Orlando Vázquez, presidente de Inti Raimi. Él es la que me invitó a participar a un concurso del año 1955 más o menos. He participado en concursos a nivel nacional. Gané un premio de reconocimiento. El gran artesano Joaquín López Santay. Mi esposa, ella me apoya. Mis hijos también. Yo represento la mitología de la Amazonía. Acá tengo un trabajo del paiche, del bujeo, de la sirena. Entonces, si yo tengo herramientas, ahí está la gubia y formo un plano, pero yo ya le tengo la mente para inspirarme y hacerle como yo ya quiero. La posición. He trabajado con franceses que han visto mi trabajo y trabajo de la Amazonía. Y todo eso me inspira a seguir trabajando para que Perú, Ucayali, se resalte con el arte. Tu arte y dedicación no solo traspasan fronteras, inmortalizan la mística de nuestra selva y así enriquecen nuestra cultura. Y por eso y más, César Asipali vale un Perú. César Asipali.